Buenas amigos y amigas de Youtube En este vídeo os voy a enseñar a hacer esta gorra de papel Es muy fácil de hacer y es como una gorra normal o un gorro normal de papel Para hacerlo partiremos de una hoja DIN A4 De las que tenemos todos en casa, las hojas de toda la vida Doblaremos yendo desde este lado hasta este de aquí De esta forma Como si intentásemos hacer un cuadrado Y abriremos Después iremos desde esta punta hasta este punto Doblando de esta forma Vamos, lo mismo que hemos hecho antes pero al revés Y abriremos Le daremos la vuelta al papel Y doblaremos por aquí Doblando por el punto donde hemos doblado los dos pliegues de antes De esta forma Por aquí ¿Veis? Así Y ahora doblaremos por aquí Esto hacia arriba Por aquí Y abriremos Abriremos aquí también Y le daremos la vuelta al papel Si os fijáis en esta parte La parte donde están todos los pliegues Hace como una montañita Podemos presionar hacia dentro Y echará así Hacia afuera Estas dos cosas que han echado hacia afuera Las podemos empujar hacia el centro Y doblar de esta forma Hacia dentro De esta forma Haciendo una especie de triángulo aquí arriba Y se nos va a quedar así Así Y doblar de esta punta Y vamos a ir yendo Desde esta punta Hasta esta otra Así Y abriremos Ahora iremos Desde esta punta Hasta un poco más Que la mitad Hasta aquí más o menos Doblando de esta forma Y con este lado Haremos lo mismo Y se nos habrá quedado algo parecido a esto Doblando un poco más De donde está la mitad Así Le daremos la vuelta Y con este lado Haremos lo mismo Doblamos Por donde está El pliegue de antes Le damos la vuelta Y hacemos lo mismo Esto lo subimos hacia arriba Porque será la visera Y aquí Esta parte de aquí La doblamos Hacia abajo Para que no se nos abra De esta forma Ahora esta punta La bajaremos Hacia debajo Así De esta forma Y la subiremos Metiendo los dedos Por aquí Podemos Abrir la gorra De esta forma Cuidamos un poco Los pliegues Y ya tendríamos Nuestra gorra de papel Para Pues no se Para ponérsela a un niño Porque si no la hacéis Con un papel más grande Será pequeña Yo recomiendo Que la hagáis Con un papel de diario Y os la podréis poner Y es Pues original Y Mejor que el típico gorro Más divertida Y bueno Eso ha sido todo En este vídeo Ya sabéis Si queréis saber más Sobre origami Pues podéis Suscribiros al canal O dar like En los vídeos Para ayudarme A seguir haciéndolos Favoritos Si os ha gustado mucho Y todo eso Nos vemos en próximos vídeos Gracias por verme Gracias por ver Gracias por ver